Mis metas siempre son personales, de yo mismo crecer, de yo mismo mejorar en mis errores, yo mismo mejorar en mis fallas. En el plano laboral, yo debo decir que siempre he sido un gran bendecido de Dios porque me ha sorprendido enormemente durante toda mi vida, no solamente en el tema actoral, sino en las oportunidades que tuve para estudiar, para viajar, para crecer. Y en este momento de mi vida, cumpliendo 44 años, nunca me esperé que de una empresa tan importante como Telemundo me fueron a llamar para ser presentador de su morning show. Fue una sorpresa el año pasado cuando me llamaron. Entonces dije, bueno, démonos la oportunidad de aprender, de crecer, de hacer algo nuevo. Cuando llegué acá les pregunté, ¿qué quieren que yo haga también con mi tema actoral? Te queremos potencializar en la conducción, que seas una imagen fuerte de nuestro canal en la conducción. Vamos a pensar más adelante en el tema actoral. Entonces me encanta porque es algo nuevo para mí, estoy aprendiendo, lo disfruto, creo que llego al público de una manera diferente. No quiere decir que la parte actoral no exista más, simplemente está en pausa, más adelante llegará. Pero en este momento estoy concentrado en mi presentación, estoy concentrado en la conducción. Quiero crecer más, quiero aprender más, quiero tener más espacios, que también yo sé que la empresa me los va a dar. Entonces esa es mi meta profesional, seguir creciendo en la parte de presentación, de conducción. Y el día de mañana no sé qué me depare. De repente tengo un show propio, de repente presento otros programas también importantes, no lo sé. Pero la parte actoral siempre va a estar en mí. Creo que hoy en día también desempeño un rol, así no sea en un personaje, pero también desempeño un rol muy bonito en este programa, con mi esencia. Entonces la parte actoral está ahí, siempre está vigente, siempre está presente.